¿Cómo están estudiantes? Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el consumidor actual, ¿no? El consumidor llamado prosumer, ¿no? En la actualidad se le llama prosumer porque el consumidor también produce y consume información, ¿no? Son estos agentes económicos que intervienen en la cadena productiva, ¿no? Y definitivamente tienen una serie de satisfacciones, de necesidades por satisfacer, ¿no? Y nosotros para poder generar que él como parte de la cadena se enamore de nuestra marca, hacemos publicidad para poder impactar hacia él, ¿no? Ahora hay distintos tipos de consumidores, ¿no? Tenemos el consumidor personal, aquel que compra cosas para su vida cotidiana, el consumidor organizacional que compra para las organizaciones que están en la parte logística, ¿no? Tenemos el consumidor final, aquellos que dan uso a los bienes y servicios adquiridos y que agotarán su necesidad el mismo una vez que lo hayan hecho. Bueno, son el pedano final de la cadena. El consumidor intermedio, ¿no? Aquellos que son en el labón intermedio de la cadena, es decir, que compran para después elaborar un producto nuevo con ellos también, ¿no? Son consumidores que de alguna manera hacen como una especie de benchmarking con este producto. Y hay diversos tipos de consumidores, ¿no? Por ejemplo, los miembros de una misma especie de grupo social pueden ser perfectamente distintos entre sí. Por eso es importante el estudio de comportamiento del consumidor porque te permite saber qué le gusta a una persona. Puede que tú tengas la misma edad, pero tú tienes otros gustos. Por eso también Arellano Marketing habló sobre los estilos de vida, es decir, hay muchos factores que van a intervenir. Dos cosas importantes se pueden hacer al respecto. Encontrar los insights o las... ¿cómo se llama? Las verdades ocultas para poder conectar y también Neuromarketing, ¿no? Este, bueno, la idea que tenemos que ver es que hay distintos factores políticos, sociales, económicos, clima, alimentación, educación, niveles socioeconómicos que hacen que las personas no sean iguales, ¿no? Entonces, como yo digo, un niño de la sierra es distinto que un niño de la selva y para quien hay que tener distintas comunicaciones. Por eso la preferencia por parte de los consumidores va a depender mucho de la cultura en la que se encuentre, ¿no? Puede leer Gloria o Live, ¿no? O sea, siempre... Yo les recomiendo, como ya les había dicho, que vean este documental de Pepsi vs Coca-Cola, cómo la gente se puede enganchar con cada una de ellas y encontrarle un sabor maravilloso cada una, ¿no? Eso lo pueden encontrar por History Channel, ¿no? Bueno, ahí hay distintas herencias de marca, la gente lo compra porque te acompaña, porque es tradición, porque mi abuela me enseñó a comprar, etcétera, 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 ¿no? Este... Bueno, por ejemplo, hay distintos tipos de yogur, ¿y por qué hay distintos tipos de yogur? Porque hay distintos tipos de personas, ¿no? Y cada persona tiene un gusto particular, entonces tú vas creando esto para cada persona, ¿no? Las marcas compiten entre una misma categoría, se preocupan por exaltar sus cualidades y beneficios, claro, porque hay que diferenciarse y esta diferenciación es la que va a hacer que una marca sea mejor que otra o que sea más o menos diferente a otra, ¿no? Por eso tenemos distintos tipos de marca. Darwin pudiera reflejar el concepto de evolución del consumidor en la logía con el marketing actual, que dice los individuos, la marca, mejor adaptados al ambiente, contexto en el que viven, serán los que tengan mayor probabilidad de sobrevivir y dejar gran herencia y presencia de marca, ¿no? Entonces las marcas que dentro del contexto tendrán mayor capacidad de sobrevivir, ¿no? Entonces es importante tener conciencia. Ahora tenemos, hablamos también de un consumidor digital, claro, porque este consumidor digital llamado prosumidor está constantemente sumergido y conectado a internet, tiene mayor disponibilidad de móviles y tiene un rol más activo dentro de la cadena del consumo, ¿no? Porque es una persona muy, como decirte, muy sensible, ¿no? Que de repente ve un producto, le gusta o de repente no le gusta, pero todo lo va a expandir por redes sociales. Entonces a ese tipo de público nosotros como copywriter nos encargamos de enganchar. Sobre todo que no quiere textos grandes, quiere palabras clave, que sean muy poderosas, que sean muy fuertes como para poder llevarlo a un blog, a una página particular en la cual se pueda encontrar, ¿no? O sea, las principales características del consumidor digital es que es una persona informada, ¿no? Que accede a los blogs, a los foros, a las redes sociales, ¿no? De una manera muy, 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 muy veloz, que es impaciente, tiene internet y ya quiere entrar a distintos lugares a la vez. El consumidor digital también comenta mucho en distintas redes sociales, él también es muy exigente, le gusta hablar de las marcas y pide un tratado muy particular, es cambiante. Es decir, yo decimos en el mundo del marketing y de la publicidad que el consumidor digital es infiel, ¿no? Porque ya no tiene los modelos de antes que adoraba, sino que cambia porque quiere cambiar, ¿no? Entonces frente a eso, entonces todo va cambiando, ¿no? También tiene un trato personalizado, ¿no? Mientras las estrellitas, ¿no? Y este prosumer va siempre a querer cambiar las cosas y va a querer participar contigo. Entonces una marca que no participe con un prosumer. Ahora tú estás perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Este prosumer, de alguna manera, tiene una capacidad de comentar, sí forma a todos los proveedores, ¿no? El precio es la característica, meditan antes de realizar la compra, saben del producto que quieren y no dudan en dar su opinión de las redes sociales, se fían de los datos que proporcionan las marcas, buscan ser integrados a la filosofía de la empresa, quieren ser parte. Quieren ser parte. Entonces las marcas deberían de, o sea, ahora, por ejemplo, en este curso de Copywriter, nosotros tenemos que hacer interactuar constantemente al prosumer, ¿no? Hacer que él participe. No una marca que hable por sí suave o la que muestre su característica, sino que haga que las personas participen, porque eso es el prosumer de hoy, ¿no? Entonces, esto, el que estén más involucrados, hacen de que sean más exigentes y las marcas, de alguna manera, también aprovechan esto para poder pedirle sugerencias, ¿no? Starbucks, hay día, ¿no? Adidas también, por ejemplo, sacan su web, distintos modelos para distintos prosumers, o sea, ya las cosas van cambiando, ¿no? Converse también, ¿no? Ahora, ¿cómo conectar con un prosumer, un consumidor digital? Bueno, tenemos que tener atención al cliente, muy personalizada, saber escuchar, entender y ayudar. Hay tres pilares que se manejan dentro del marketing digital, que es la visualización, que siempre está presente, ¿no? La transparencia, ¿no? Que siempre lo que muestre sea cierto y la confianza, ¿no? Que le des a la persona, ¿no? Tenemos que empoderar a los prosumidores a hacer una hiper personalización, una proactividad siempre, ¿no? Este, hay que lanzarnos y preguntarle a la gente, sorprender a la gente, aceptar tus errores. Eh, mira, Domino Pizza, por no aceptar su error, ¡bum! Se destruyó, ¿no? Entonces, hay que saber aceptar también nuestros errores. Luego, reinventarnos constantemente y tener paciencia, no ser irasibles en el momento de, de, ¿cómo se llama? De responder, ¿no? Entonces, vamos hablando que este nuevo consumidor se llama prosumer, y el prosumer es una persona que está más informada que nosotros dentro de lo digital. ¿Cómo podemos enganchar? Ya dije de dos maneras. El neuromarketing, que es, no es una ciencia, sino es una técnica que se enfoca por medio de los, de los radares de los ojos, del shape tracking, de lo, de lo vía feedback. Pero también hablamos del insight, ¿no? Del insight que vendría a ser un trabajo a profundidad. Es conectar, el insight significa in, in dentro, visión interna, ¿no? Mirar dentro de la persona, ¿no? O es una verdad oculta, verbalizada. Es decir, algo que tú no dices qué haces, pero haces, ¿no? Depende, no sé, toda la mañana te levantas y hablas bocesando. Entonces, tú dices, yo siempre, nunca bostezo, pero cuando ves un spot donde la gente está bostezando con su ropa, tú te ríes. Entonces, la marca conectado, ¿no? Entonces, los insights alimentan nuevos conceptos de producto basados en necesidades y demandas insatisfechas, desarrollan estrategias de posicionamiento y orientan la comunicación de la publicidad, ¿no? Es importante, ¿no? Por lo general, hablamos de insight del consumidor, insight de marca, insight de categoría, ¿no? Este, y los insights del consumidor son las verdades de consumo de las personas, ¿no? Que no admiten porque develan carencias psicológicas, ¿no? Este, que la damos al descubierto, ¿no? Bueno, hay distintas técnicas, si no podemos resolver únicamente con observación, podemos realizar entrevistas a profundidad, técnicas de investigación indirecta, ¿no? Como infografías, etcétera, etcétera, ¿no? También, este, ¿cómo podemos utilizar los insights? Bueno, cuando una marca aprovecha el insight se vuelve irreemplazable al otro crear elementos de bienestar emocional. Hay una, por ejemplo, Mi Banco, que utiliza todo el tema peruano, ¿no? Este, la linkeó perfecto, ¿no? Este, el BCP cuando sacó el cul mágico en Argentina, con este Alto Palermo, Pasión de Mujeres, en vez de hacer una tienda simplemente para vender ropas, linkeó que un lugar solo para mujeres. Entonces, sí se puede, ¿no? Insight Marca es, los insights fortalecen la personalidad y los valores de la marca, también, ¿no? Dándole solidez, ¿no? A las marcas, creando, pues, por ejemplo, mejores imágenes para la marca, haciendo que la gente se sienta más conectada por la marca. Y los insights de categoría, de una misma categoría, perfectamente identificados por el usuario, estos son compartidos por nuestros competidores, inevitablemente. El insight, por categoría, está intrínseco a la relación directa que tiene el consumidor con el producto, ¿no? Entonces, este, cuando tú tienes una relación con el producto, entonces hay como un insight de marca, ¿no? Ahora, ¿para qué buscar el insight, no? Un insight no solo nos permite dirigirnos a un segmento específico, sino que nos ayuda como marcas a conectar directamente con el consumidor, a hablar de manera sencilla, clara y muy asertiva, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Y, bueno, este, para resumir más o menos este video, que es un video de 10 minutos, porque tiene mucha información, pero he tratado de hacerlo más claro, hablamos de un consumidor, este consumidor en digital se vuelve más exigente, se vuelve prosumidor, quiere la personalización, y para poder conectar con él necesitas insight, que son verdades ocultas. Es decir, conectar con cosas que tú, tu vivencias tuyas, analizarlas a la marca para que la marca se identifique contigo. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña definición es cortas, y, bueno, seguimos pronto en otro video.